¿Qué es la investigación de la investigación? ¿Qué es la investigación de la investigación en discapacidad? A nivel nacional ya se han realizado tres y tenemos una página donde se circulan y se hacen redes con las investigaciones que se desarrollan. Algo muy importante es que organizaciones de personas con discapacidad están investigando sobre sus propias necesidades, sobre sus propias particularidades y ese es un conocimiento realmente valioso. ¿Qué es la investigación de la investigación? Es una pregunta bastante compleja. La situación de muchas personas con discapacidad aún sigue siendo la exclusión. Así que debemos hacer esfuerzos a todo nivel y no solamente desde el Ministerio de Educación. Este es un tema intersectorial. Toca a todos los ministerios y nos compromete a todos. A maestros, a familias. Yo soy terapeuta ocupacional, es decir, también a grupos de apoyos. Y preguntarnos cada uno cómo lo puede lograr. Por supuesto, quiero señalar que he visto cambios. Yo conocí lo que fue educación especial hace muchos años y con la ley 115 del año 94 se abrieron las puertas a la integración. Pero hoy el reto real, con la ley 1618, que acepta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es mirar una escuela inclusiva. Y no solamente para las personas con discapacidad, sino las personas que han sido desplazadas por la violencia, las víctimas, para los jóvenes de diferentes culturas, razas o etnias. Entonces debemos pensarnos en una escuela que acoja la diferencia. Yo creo que hay que pensarnos un poco distinto el tema. Hasta el momento no hemos pensado muy en la educación formal. Creo que ahí, para la brecha del analfabetismo, debemos pensarnos en las nuevas tecnologías de información y toda la información y comunicaciones. Todas las posibilidades que nos brindan las bibliotecas públicas, que también tienen que hacer esfuerzos muy importantes en el tema de alfabetización. Y cada uno, desde nosotros, cada uno que puede hacer para cambiar la situación. Y cada uno, desde nosotros, cada uno de 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 nosotros. Gracias.